Noticia de último momento, México aumenta la seguridad aérea con estas nuevas aeronaves sumamente tecnológicas. En este video vamos a revelarte un notición que acaba de mencionar el presidente López Obrador, además de celebrar los avances significativos que han transformado el panorama de la aviación en nuestro país. Y es que hoy nos complace anunciar que la Cuarta Transformación ha dado un paso adelante en el fortalecimiento de la seguridad aérea en nuestro país. Gracias a la adopción de aeronaves sumamente tecnológicas, la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador están haciendo una apuesta hacia la innovación y la tecnología. Esto, claro, ha sido resultado del esfuerzo conjunto entre diversas instituciones y expertos en la aviación, quienes han trabajado incansablemente de la mano del presidente para elevar los estándares y garantizar la máxima seguridad en los cielos mexicanos. Durante este video, exploraremos las capacidades y características avanzadas de estas nuevas aeronaves mexicanas, diseñadas para enfrentar los desafíos y exigencias del mundo aeronáutico, además de garantizar la seguridad de todo el pueblo de México con la última generación de tecnología en comunicación y aviación. Estas aeronaves están preparadas para responder con eficacia a cualquier situación y asegurar la protección de pasajeros, tripulación y mercancías. Este logro representa un hito importante en el desarrollo de la aviación en México y en el gobierno de la 4T, que ya está proyectando una imagen de confianza y seguridad ante la comunidad internacional. Además, posiciona a México como líder en la región en términos de innovación y progreso en el ámbito aéreo. Muchas potencias en todo el mundo cuentan con un sofisticado armamento de aviación, destinado a garantizar su seguridad aérea para poder así utilizar en caso de ser necesario. La tecnología aérea se implementa en países, tanto para fines defensivos como para rastreo y ataque de objetivos, que están acechando el espacio aéreo de manera ilegal. México no es la excepción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobierno de la 4T, tienen como prioridad incrementar la seguridad del espacio aéreo mexicano. En la más reciente mañanera, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, anunció con orgullo la llegada de una nueva flota de aviones 100% especializados para la Fuerza Aérea Mexicana. En este video exploraremos a detalle estas excepcionales naves de combate, recientemente adquiridas por la 4T, como un compromiso del gobierno para garantizar la seguridad del territorio. Este impresionante avance tecnológico es resultado del compromiso inquebrantable del presidente López Obrador, de salvaguardar la integridad de todo el pueblo de México, en tiempos donde los constantes cambios geopolíticos están amenazando la soberanía de los países. Hoy, más que nunca, la inversión en defensa y seguridad aérea se vuelve crucial, ya que garantiza que nuestro país esté en paz, y eso atrae bastante a los inversionistas internacionales. Honestamente, un ambiente seguro en una nación es esencial para que nuestro país siga siendo atractivo para inversores de todo el mundo. Ante este desafío, el presidente ha instruido a la Guardia Nacional a mejorar su tecnología y adquirir el equipamiento militar necesario para defender a los ciudadanos. La reciente adquisición de drones de combate para poder atacar al crimen organizado ha sido motivo de gran celebración del pueblo y ha impulsado al gobierno de la Cuarta Transformación a fortalecer significativamente la seguridad aérea de México, con un enfoque claro para incrementar la protección de los mexicanos. El gobierno de México ha tomado medidas para adquirir aeronaves de última tecnología, en un paso crucial para luchar contra la delincuencia. Definitivamente, la 4T ha marcado un cambio significativo en la administración de seguridad de nuestro país, y la prioridad siempre ha sido el bienestar y la seguridad de las familias mexicanas. Por esa razón, el presidente López Obrador ha implementado un ambicioso programa de adquisición militar sin precedentes, destinado a reducir los índices de violencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos presenciando una nueva era en la seguridad aérea de México, con la llegada de esta tecnología nunca antes vista en materia de aeronaves. Esta semana, México será testigo de un gran avance en la protección y defensa de nuestro espacio aéreo, lo cual definitivamente es un logro que enorgullece a todos los mexicanos, gracias al liderazgo y la determinación del presidente. México está avanzando hacia un futuro más seguro y mucho más próspero para todos. De hecho, recientemente el Senado, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha aprobado un trascendente proyecto denominado Ley de Protección del Espacio Aéreo Ultratecnológico, una reforma que autoriza a la Secretaría de Defensa Nacional a liderar la vigilancia y utilizar la última tecnología para poder derribar objetivos desconocidos que sobrepasen el espacio aéreo de nuestro país. Bajo la dirección del presidente López Obrador, se ha establecido un claro compromiso con la seguridad de la soberanía nacional. Ahora, una de las últimas comunicaciones del ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, antes de que iniciara su campaña, fue la firma de acuerdos con una empresa alemana, cinco empresas rusas y 80 empresas chinas. Esto para obtener drones de combate más avanzados tecnológicamente en beneficio de los mexicanos. Estas medidas enmarcan la creación del Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo, con una emisión de orden para el desarrollo de un avión autónomo 100% mexicano, destinado a la vigilancia aérea y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Mexicana, recibirán equipo aéreo de última tecnología, gracias a una nueva alianza entre órganos de gobierno, con el objetivo claro de garantizar la seguridad de todo el pueblo de México. Con esto, el espacio aéreo de nuestro territorio se convertirá en uno de los más seguros de latinoamérica, y el gobierno de la 4T ha demostrado un compromiso inquebrantable con la seguridad, realizando una inversión significativa en sofisticados aviones de combate y drones militares, que ahora formarán parte activa de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Estas aeronaves de última tecnología permitirán enfrentar a otras aeronaves de origen desconocido, así como llevar a cabo misiones especiales para capturar a los delincuentes más buscados, contribuyendo así a reducir la delincuencia organizada que tanto ha golpeado a nuestro país. Todo esto representa un avance significativo en el espacio aéreo de México y en la lucha contra la corrupción. Nuestro país está demostrándole al mundo que está dispuesto a defender su espacio aéreo y soberanía con el objetivo de proteger a la población más vulnerable. La seguridad del pueblo de México es una prioridad constante de la 4T. Además, en un emocionante anuncio confirmado por el presidente López Obrador, bueno, esto es oficial, se ha adquirido una nueva flota de 72 aviones de combate alemanes que modernizarán definitivamente la flota actual de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta nueva incorporación espera que se consolide para finales de este mes, incrementando la seguridad en México gracias a la excelente administración del gobierno de la 4T y la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho. Nuestro país está dando agigantados pasos para fortalecer su seguridad aérea con aeronaves de última tecnología. En conclusión, estos importantes avances en seguridad aérea de México es motivo de orgullo y confianza para todos los mexicanos. Gracias al liderazgo visionario del presidente y líder de la 4T, bueno, se ha logrado un importante incremento en la protección del espacio aeronacional y la adquisición de aeronaves y drones de combate. La creación del Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo en México, además de la modernización de la flota de la Fuerza Aérea, son claras muestras del firme compromiso del gobierno de garantizarnos seguridad. Estas medidas, sin lugar a dudas, han colocado a México a la vanguardia de la región, proyectando una imagen de confianza y determinación ante cualquier amenaza que se enfoque en entrar a nuestro espacio aéreo. Hoy, la Cuarta Transformación ha dejado claro que no escatimará en esfuerzos para salvaguardar el bienestar de la nación. Es emocionante saber que México va a contar con la capacidad para interceptar aeronaves enemigas que están haciendo actividades ilícitas. Esta nueva era de innovación militar coloca a nuestro país en una posición de liderazgo y respeto en el ámbito aeronáutico. El compromiso del gobierno, en colaboración con empresas rusas y chinas, está permitiéndonos alcanzar logros significativos. Sigamos trabajando juntos de la mano de la 4T. Claro, estas son excelentes noticias, pero no las verás en cualquier medio de comunicación tradicional o con la prensa chayotera, porque ellos están enfocados en ensuciar el nombre del presidente. Es por eso que si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias de la 4T, te recomendamos que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta inversión en seguridad aérea con aeronaves sumamente tecnológicas sea una buena idea? ¿Crees que el presidente López Obrador debería seguir transformando a México durante muchos años más? Te leemos en la caja de comentarios justo abajo de este video. No olvides dejar tu me gusta y sobre todo compartir este video con amigos y familiares, para que ellos también se puedan enterar y vean con sus propios ojos los avances que está teniendo México. Nos vemos en futuros videos.